¿Cómo no extrañarte? Naufragando en un mar de silencio Me estoy ahogando en el vacío ¿Qué tú has dejado aquí? ¿Qué tú has dejado aquí? Ay amor, mándame una señal Cuéntame cómo va tu nueva vida Por aquí sigue el temporal Nada ha cambiado desde tu partida Ay amor, mándame una señal Cuéntame cómo va tu nueva vida Por aquí sigue el temporal Nada ha cambiado desde tu partida Directo al corazón Perrojas El piña cantor Díselo Martín ¿Cómo no extrañarte? Si ya me acostumbré en tus brazos Si un pedazo de mí se ha marchado No sé ¿Cómo le explico al corazón? Que tú fuiste ¿Cómo soportar la falta que me haces? Nada aquí tiene sentido Naufragando en un mar de silencio Me estoy ahogando en el vacío ¿Qué tú has dejado aquí? ¿Qué tú has dejado aquí? Ay amor, mándame una señal Ay amor, mándame una señal Cuéntame cómo va tu nueva vida Por aquí sigue el temporal No puedo saciar mi boca sin tus besos El aroma de tu piel Tengo miedo de perder Mi corazón está pidiendo auxilio Y es urgente Y es urgente Y es urgente No puedo saciar mi boca sin tus besos El aroma de tu piel Tengo miedo de perder Mi corazón está pidiendo auxilio Y es urgente Es urgente Es urgente Ay amor, mándame una señal Cuéntame cómo va tu nueva vida Por aquí sigue el temporal Nada ha cambiado desde tu partida Ay amor, mándame una señal Cuéntame cómo va tu nueva vida Por aquí sigue el temporal Nada ha cambiado desde tu partida